Mi mamá decía, camarrón que se duerme, se lo lleva a la corriente. O sea que estamos en el año de despertar. Y si estamos en el año de despertar que se aproxima, no nos podemos dormir. Es un año para estar despierto, para estar alerta, para sacarle el máximo provecho a lo que tenemos, a la oportunidad. Porque eso es lo que tenemos en nuestras manos, una oportunidad. Y retomando un poquito, cuando uno crea ese nivel de conciencia, en lo que uno está metido y no puede empezar a capturar la visión de lo que verdaderamente esto es. Porque inicialmente nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Pero en el proceso de ir caminando en el día a día, la visión se va ampliando. Y uno va cada vez más valorando lo que esto verdaderamente es, no lo que aparenta ser. Porque todo el que viene a redes de mercadeo, todo el que viene a la industria, pasa por unas fases y por unos periodos donde la persona tiene unos paradigmas formados que tal vez empieza a ver esta industria de la forma incorrecta y no podemos culpar a la persona. Simplemente es que no tiene la información. Es como tratar nosotros, tratar de entender lo que son logaritmos y lo que son todas estas cosas tecnológicas bien avanzadas y no tenemos la información no la podemos comprender. Imagínate si en el 1900 yo te estuviera hablando de esta tecnología que estamos usando el día de hoy y que íbamos a tener una videoconferencia con cientos de personas y nos podíamos ver, podíamos saludar, podíamos hablar y todos podían estar en diferentes países. La gente nos iba a decir, este está medio crazy porque no podía entender algo que no había llegado. Y ya hoy en día nosotros usamos esto y es como si siempre hubiese existido. O sea, hemos perdido la capacidad de asombro de lo que tenemos porque ya lo conocemos. Y eso le pasa a muchas personas cuando van conociendo, van perdiendo la capacidad de asombro. Pero hoy quiero trazarte unos puntos fundamentales que son determinantes. Hay cosas importantes y cosas determinantes. Las cosas importantes van a quedar siempre en segundo plano sobre las determinantes que son las que toman la gran dirección para trazar el curso de hacia dónde tú te diriges con esta oportunidad. Y hoy lo único que te pido es que le digas a tus neuronas acá arriba, a tu cerebrito, oye, no te duermas, no te distraigas porque a veces estamos aquí físicamente, pero nuestro cerebro y nuestras neuronas andan mañana, hay que comprar leche, hay que comprar pamper, mañana hay que estar en el día a día y se nos pasa la información. Así que no te ocurra esto porque esta información puede ser determinante para cambiar el curso de la historia de tu vida, cambiar el curso de la historia de tu vida, de tu familia, y más importante aún, cambiar el curso de la vida de millones de familias que están en busca de una oportunidad. Cuando uno va creando conciencia de lo que esto verdaderamente representa, como la llamada que tuvimos mi esposa y yo hace unos minutos atrás con esta persona de Sonora, México, y podemos ver las necesidades que muchas personas están pasando. Una persona que, pues, en este momento, él abrió su corazón, y abrió su corazón porque es una persona que se siente productiva, que se siente todavía con energía de vivir, con energía de echar hacia adelante, pero lamentablemente nos cuenta que esos 53 años ninguna empresa lo quiere emplear y está pasando por dificultades y por tropiezos. Y el hombre, pues, tiene la mejor actitud leyendo libros de motivación, libros de crecimiento, libros de desarrollo, y él dice, yo me siento feliz pero necesito algo, necesito algo donde yo desbordar mi felicidad. Y yo creo que eso es lo que tenemos nosotros, una gran oportunidad donde las personas pueden encontrar un sentido de propósito, pueden encontrar un sentido de significado para su vida a través del proyecto, porque en el camino de ese día a día vamos descubriendo que este proyecto es mucho más que dinero, es mucho más que una casa, es mucho más que un auto, es mucho más que un Rolex. Este proyecto, lo más importante, es el valor que es agregado a tu vida por tu transformación y por tu crecimiento. Eso es lo que constituye la verdadera riqueza de lo que representamos nosotros como equipo social, económico y network y nuestro sistema educativo. A través de 22 años, la vida de cientos de miles de personas que se han involucrado en este proyecto han sido transformadas y cambiadas. Yo me he encontrado con personas que el día de hoy no están en el proyecto y con algunos de ellos así me he encontrado en aeropuertos y van y se me acercan y me dan las gracias. Y cuando me dan las gracias, no sé ni quién es, pero me dice, usted no me conoce a mí, pero a través de que yo estuve en su equipo, yo estuve en el sistema, yo estuve y pasé por el proceso y a mis 18 años que empecé en esta industria, hoy no desarrollo la industria, pero soy el director de una empresa, gracias a los principios que aprendí ahí. Ese es el verdadero valor. ¿Por qué? Porque las personas que se dan la oportunidad de pasar por el proceso del sistema se transforman aquí y aquí, en la mente y en el corazón, para enfrentarse a lo que sea. Porque hay una gran diferencia entre estar listo y estar preparado. Hay mucha gente que va a la universidad, se educan, toman maestrías, doctorado, se han capacitado muy bien, pero se han preparado para algo en la vida. Pero otra cosa es estar listo. El que está listo es la persona que cuando aparece la oportunidad, la aprovecha, no la suelta, se agarra de ella y hace que esa oportunidad se convierta en una realidad en su vida. ¿Por qué? Porque está listo. Hay personas que pueden estar preparadas y dejan pasar las oportunidades, las dejan pasar porque a nivel mental ponen muchas excusas y muchas justificaciones o simplemente la mente no le permite tomar decisiones. Por eso yo digo muchas veces que para hacer este negocio en grande, oye muy bien, para hacer este negocio verdaderamente en grande, a veces hay que mandar la mente de vacaciones. Sí, porque la mente hace mucho ruido y estorba demasiado. Hay que dejar que nuestro instinto, hay que dejar que nuestras emociones fluyan. Porque una de las cosas que este servidor ha descubierto en 22 años que llevo en este proyecto es que muchas veces esas áreas mentales nos bloquean y nos traen esa vocecita que dice Giovanni Perotti, esa jetona que está repitiendo y repitiendo y repitiendo puede ser una información que nos desvíe de nuestro propósito, una información que nos desvíe de nuestros sueños. Y por eso uno tiene que estar muy despierto y muy alerta. ¿A quién estoy alimentando? Estoy alimentando las actitudes positivas de decir yo puedo, yo valgo, yo sirvo, yo voy a alcanzar el resultado en este negocio y no importa si me tomo un año, dos años, tres años, cinco años, ocho años, yo voy a llegar a Platino y lo voy a realizar porque si otras personas como tú y como yo que a veces uno mire el reinado pero no conoce el proceso, si uno ve la historia de Rafaela cuando empezó, Juan Rosado cuando empezó, Iván Rodríguez cuando empezó, son gente como tú y como yo tenían sus dificultades, sus limitaciones, sus problemas económicos, sus problemas educativos, sus traumas mentales porque somos seres humanos, somos individuos, pero ¿qué ocurrió? Ah, bueno, estuvieron dispuestos a pagar el precio de pasar por el proceso de experiencia del sistema que darse el tiempo suficiente ¿para qué? Para que su mente y su espíritu fuera transformado y fuera renovado a lo que son el día de hoy, grandes líderes capaces de transformar y mentorear y educar y enseñar a otras personas a que puedan ellos también en dignidad propia levantarse por su propio esfuerzo y vivir una vida de prosperidad y abundancia donde el tiempo y el dinero no sea un obstáculo para nuestra verdadera felicidad. Y hoy vamos a hablar de principios técnicos, hoy vamos a hablar de profundidad, hoy vamos a profundizar, hoy vamos a profundizar en el porqué de las cosas porque muchas veces entendemos este negocio superficialmente y lamentablemente por esa superficialidad se cometen muchos errores que nos retrasamos en el camino. Hoy yo quiero limpiar la paja del trigo para que tú puedas ver realmente dentro del núcleo de lo que es ser un networking, lo que es ser un verdadero profesional más allá de un producto, más allá del plan de compensación, que tú estés empoderado y facultado y en la capacidad de levantar una organización, ¿por qué? Porque tienes la claridad conceptual y tienes la conciencia sobre todo y has creado el paradigma de lo que es un empresario en la industria de la red de mercadeo, en otras palabras, lo que es un verdadero network. Entonces, voy a poner unas imágenes que nos van a servir de guía para ir viendo de un paso al otro, es muy importante porque estas imágenes están entrelazadas de tal forma que nos va a ir creando conciencia de las cosas que tenemos que ir ajustando. Cada uno de ustedes, los que están en esta videoconferencia, ya han pasado por diferentes etapas de negocio. Unos tienen tal vez un año, otros tienen dos años, otros tienen cinco, otros tienen diez, quince, veinte, alguien de más de los que empezaron aquí. Yo creo que por ahí debe haber algunos de los que empezamos juntos. Pero lo importante no es el tiempo que tengas, porque uno puede tener aquí veinte años y yo he conocido personas de treinta años en la industria y cuando escucho las primeras palabras me doy cuenta que no he entendido lo que es ser un empresario de red de mercadeo. Está en un multilínel con una compañía de unos productos, pero no he entendido lo que es el área empresarial. Gracias. Gracias.